Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda quiere inspirarte y quiere inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados, a ser personas increíbles. Bueno, hoy vamos a hablar al respecto de si no te gusta tu vida, cámbiala. Se llama el libro de Jesús Calleja, un libro que me gustó mucho. Si no te gusta tu vida, cámbiala. Es el título del libro de hoy. Veo que ya se están empezando a conectar. Muchísimas gracias, señores y señores, por siempre ser fieles seguidores altruidamente, estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a mejorar, a tener conocimientos nuevos, señores. Hoy vamos a hablar sobre este libro de si no te gusta tu vida, cambia y cómo tener determinación para el éxito. De eso vamos a hablar. ¿Te gustaría ser una persona con determinación absoluta, con determinación rotunda hacia el éxito y seguir avanzando sin importar lo que pase? Pues bueno, de eso vamos a estar hablando en esta noche. Un libro fascinante, de hecho, de una persona que subió el Everest y muchos otros desafíos extremos. De hecho, participó en una serie que se llamó Desafíos Extremos, creo que es en España, no sé muy bien. Pero imagínate, sube el Everest. ¿Alguien que sube el Everest? Yo creo que hay que escucharlo, ¿no? Hay que aprender de esa persona, hay que ver qué hizo para ser tan exitoso. Hay personas que no se pueden levantar a las 5 de la mañana o que no pueden hacer 10 sentadillas y mientras otros suben el Everest. Entonces, tenemos que aprender de estas personas y sobre todo cómo vivir de alguna manera siempre éxito tras éxito tras éxito tras éxito. ¿A ti te gustaría actuar y vivir de esa manera, viviendo un éxito tras otro éxito tras otro éxito? ¿Sí o no? O tal vez. Déjalo aquí en los comentarios. Interactúa, por favor, para que podamos llegar a más personas. Algo muy importante, señores, una sorpresita, y es que ya se pueden registrar para el evento del Club de la Mente, episodio 400 en México, donde les voy a mostrar 12 formas de ganar dinero en Internet. ¿Quién quiere aprender 12 formas de ganar dinero en Internet en la Ciudad de México? Te voy a dejar aquí la página, es elclubdelamente.com, elclubdelamente.com. Ahí vas a poder aprender 12 maneras de ganar dinero en Internet. En la Ciudad de México vamos a estar haciendo este evento. Prepárate, apúntate, porque va a ser fascinante. Otra cosa, ¿quién quiere un libro gratis? ¿Quién quiere un libro gratis? Millonarios los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, Guay Borracho, y el otro que es el otro. Millonarios los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito, y el Guay Borracho, comparte la transmisión si quieres un libro gratis. Y ahora sí, hablemos del tema, que es cómo vivir con determinación absoluta todos los días de tu vida. Cómo vivir como un rey, cómo vivir como un tigre, cómo vivir como una reina, si eres mujer en este caso. Cómo vivir como un león todos los días de tu vida, eso te voy a enseñar en esta noche. Si tú estás dispuesto, dispuesta a hacerlo. Saludos, Luis Enrique, Saricoto, Derian, Jorge Gajardo, Liz, ¿cómo estás? Un abrazo. Héctor Robles, Javier Aravena, Tomás Duba, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Cristian, Judith, Araceli, bienvenidos, bienvenidas. Cristian dice, hola, gran ninja, hola, Judith, ¿cómo estás? Sin importar la profesión que tú profeses, por así decir, tú puedes vivir cosas extraordinarias si asumes la vida como una aventura. Y te pregunto ya, ¿tú asumes la vida como una aventura o lo asumes como una responsabilidad? Yo conozco personas que viven como zombies, que se despiertan a mediodía, que no hacen nada con su vida, que le piden al mundo por qué el mundo es tan injusto y un montón de cosas, un montón de tonterías, ¿sí? Entonces, a esas personas no se les puede ayudar. A las personas que sí quieren avanzar, a las personas que sí quieren salir adelante, a eso yo los puedo ayudar a convertirse, a transformarse en personas extraordinarias. ¿Cómo? Con trabajo duro, con esfuerzo, con fuerza de voluntad. No con magia, no con un montón de tonterías, ¿sí? Sino con fuerza de voluntad. Con eso es con lo que tú puedes transformar tu vida de una vez por todas y para siempre. Hay personas que dicen, Patricia, esta charla la siento como que sí es directo para mí. Felicitaciones y muchas gracias, Patricia, por decirme eso. Compartan la transmisión para que lleguen a más personas. Más personas necesitan ese tipo de información, ese tipo de conocimientos. Y tú puedes ser el proveedor a otros de esta información. Hablemos entonces, no importa a qué te dediques. Si eres pintor, barrendero, carpintero, cantante, bailarín. Si eres actor de cine, actor de Hollywood, multimillonario, actor de telenovelas, actor de Televisa, actor de... ¿Cómo se llama el otro? Caracol. De cualquier manera, puedes vivir cosas extraordinarias si asumes la vida como una aventura. ¿Cómo asumes tú la vida? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Como una aventura o lo asumes como una responsabilidad, como una obligación. Y dices, ay, otra vez, otro día de vida. Otro día de vida. Alguien dijo, chirrete. ¿Qué significa eso? ¿En qué país dicen eso, señores? Aprendamos un poquito. Bueno, no sé. Díganme, díganme si alguien sabe qué país es esa frase y qué significa. Bueno, entonces, hablemos de esto, que es, tú puedes vivir tu vida de manera extraordinaria si lo vives como una aventura. Dres lo vive como un chirrete que no sé qué es. Pero ustedes, ¿cómo viven su vida? ¿Como aventura o lo viven como obligación? ¿Sí? Yo lo vivo como una aventura. Ustedes lo pueden ver. Si no, no haría el club de la mente. Eso es drogadicto. Bueno, hay quienes lo viven como drogadictos. No sé en qué país lo dirán así. Hugo, ¿será en México? Es una mala palabra. Pues bueno. Cada quien vive su vida de esa manera, como le gusta, ¿no? Imagínate, hay personas que viven su vida con malas palabras. Y que se ofenden a sí mismos todos los días diciendo ese tipo de palabras. Saludos, buenas noches, Adriana. ¿Cómo estás? Un abrazo. Con anhelo, modestia, empeño, solidaridad, buen ánimo, vas a lograr cualquier propósito. Te lo repito. Anhelo, modestia, empeño, solidaridad y buen ánimo vas a lograr absolutamente cualquier propósito. ¿Sí? Así que necesitas empeño, solidaridad, buen ánimo. Qué buenas palabras son estas, señores. Tú tienes en tu vida buen ánimo. Siempre estás bien dispuesto a apoyar. Siempre estás bien dispuesto a salir adelante. Siempre estás bien dispuesto a trabajar duro para lograr lo que tú quieres o no. ¿Sí? Déjeme saber, entonces, si ustedes viven así o no su vida. Es muy importante que lo analicemos. Y si no lo vives así, ¿por qué no lo estás viviendo así? Yo te digo, yo pasé recientemente algunos meses, meses, viviendo de esta manera. Viviendo no de mi manera óptima. Y ahora cada día estamos mejor, cada día estamos avanzando. Pero tienes que encontrar, encontrar, ¿por qué? ¿Por qué no estás viviendo tu vida al máximo? ¿Por qué no estás viviendo tu vida con máximo empeño? Con todo el buen ánimo. Con todo el positivismo. Con toda la entrega del mundo. ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? ¿Son tus pensamientos? ¿Es tu entorno? ¿Son las personas que están a tu alrededor? ¿Qué es lo que te impide avanzar? Elimínalo. De una vez que comienza a vivir de manera extraordinaria. Porque solo tienes... Imagínate, yo no sé qué edad tienes hoy en día. Puede ser que tengas 15 años. Puede ser que tengas 30 años. Puede ser que tengas 50 años. Pero estás perdiendo tu tiempo si no haces las cosas al máximo nivel. Estás perdiendo tu tiempo. Si tienes 50, si tienes 70. Uno no sabe ni cuánto tiempo tiene de vida. Imagínate, en México hubo un terremoto y hubo personas que desafortunadamente no siguen con nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué? Ellos no lo querían así. Ni nosotros lo queríamos así. Pero así sucedió. ¿Qué pasa? Estás consciente, señoras y señores, que todos los días tenemos la oportunidad de ser leyendas, de ser extraordinarios, de cambiar nuestra vida, de mejorar la vida de otros, de sonreír a los demás, de esforzarnos, ir a dormir y decir, ¡Wow! Hoy construí algo. Hoy hice algo mejor de mi vida. ¿Sí? ¿Soy cocinero de un restaurante mexicano? ¿Puedo emprender en este oficio? ¿Cómo puedo hacer los saludos de Estados Unidos? Nico, Estados Unidos, el país del emprendimiento, el país de la magia para muchos. El país donde puedes hacer muchas cosas. En todos los demás también lo puedes hacer. Imagínate, yo en un país donde el promedio de ganancias es de 200, 300 dólares al mes y casi todos ganan eso y casi todos preguntan, ¿cuánto vale? ¿Será que se puede? ¿Por qué está tan caro? Logré vender un millón de dólares antes de 20 años. Entonces, es lo que está en tu cabeza. ¿Cómo puedes emprender? Hay miles de maneras. Puedes ahorrar dinero en vez de gastarlo en tantas cosas, ahorrarlo hasta que puedas poner tu propio negocio. ¿Qué negocio? ¿Tres cocinero? Bueno, ya tendrás una idea de qué tipo de negocio. Hugo Vanderbilt, buena pregunta. ¿Qué deberías hacer si no te valoran en tu trabajo? Importantísimo. Si no te valoran en tu trabajo, lo primero que haces es una vez más. Tú también estás en Estados Unidos, creo Hugo, ¿cierto? Creo que en California o algo por el estilo. ¿Qué haces? ¿Ahorras dinero? ¿Ahorras dinero? ¿Guardas, guardas, guardas? ¿Creas un negocio y cuando el negocio te va a ganar más de lo que tu trabajo? Le dices, ah, ¿no me valoraste? Bueno, aquí está tu premio, tu trofeo por no valorarme. Ya me voy. ¿Sí? Eso haces en todos los aspectos de tu vida. Siempre hay algo que no te deja avanzar como queremos, dice Adriana Angie. Saludos, Josi, Tomás. Mis objetivos hasta no cumplirlos, pero esta es una realidad, dice Gabriel. Siempre pensando que por biología vamos a vivir hasta ancianos y no es así. Claro que sí, por supuesto, Tomás. Buenas noches, Josi. Buenas noches. Saludos a todos. Compartan la transmisión, señores. Hoy está buenísima. Dígame si sí o no. Dígame si hoy no está buenísima la transmisión. Dime, ¿está horrible tu transmisión o está buenísima tu transmisión? Depende de lo que tú pienses. Veamos entonces. No temas cambiar. Importante mensaje. No temas cambiar. La vida puede volver a rehacerse muchas veces. Hace algún tiempo, yo me acuerdo cuando tenía como 22 años, estaba tremendamente deprimido, literalmente, después de vender un millón de dólares, tener todas las cosas del mundo, poder comprar todos los carros, de irme de viaje a donde quisiera, en primera clase, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, en la clase, que me diera la gana de comprar todo lo que quisiera, literalmente, ropa, zapatos, etcétera. Estaba súper deprimido dos años después, así, con ganas de matarme. Leí una frase que me encantó en algún momento de la vida, no sé ni cómo la leí en Facebook, en Instagram, me la mandaron, o no sé. Decía, y no me acuerdo bien quién es el autor de esa frase, pero dice, si tú tienes 25 años y piensas que todo está perdido y no sabes hacia dónde moverte, decía, tranquilo, todo va a estar bien. Pero lo decía con un cinismo, decía, tranquilo, todo va a estar bien, no tienes idea de lo que va a pasar todavía en tu vida. Y eso es real, aunque tengas 20, 40, 50, 70 años. Hay personas, ejemplos de esto, el dueño de Zara, no recuerdo ahora, el dueño de Inditex, del grupo Inditex de Zara, a los 35 años no tenía Zara, ¿sí? A los 50 años no era el empresario más rico del mundo. El dueño de McDonald's a los 50 años no tenía nada. El dueño de KFC, Kentucky, el coronel Sanders, cuando era pobre, literalmente, y después es una franquicia multimillonaria. Sí, Amancio Ortega, dice Silvia, claro que sí. Siempre está muy buena, dice, gracias, transmites tu energía, gracias Adriana. Entonces no temas cambiar, la vida se puede rehacer una y otra y otra y otras veces. Algunas veces decimos, sí, claro, tú no tienes hijos, tú no tienes familia, tú no tienes etcétera, etcétera. Pues sí, gasto muchísimo dinero, más de lo que gastan muchas familias, de hecho. Sin embargo, no tengo esa presión. Sin embargo, la vida puede rehacerse muchas veces. ¿Cómo puede rehacerse muchas veces? Porque es peor vivir igual siempre. Es peor vivir igual siempre. Eso memorízate, ¿sí? No importa si tienes familia, si no tienes familia, si estás tú solo, si tienes perros, si tienes gatos, si eres ardilla. O sea, lo peor que puede existir es vivir frustrado, echándole la culpa a, es que lo que pasa es que no me puedo arriesgar. ¿Sí? No me puedo arriesgar por mi familia. No me puedo arriesgar porque ya compré esto. No me puedo arriesgar porque este trabajo es seguro. Lo peor que puede pasar es que tú vivas toda tu vida frustrado, toda tu vida triste, toda tu vida sintiéndote mal contigo mismo. Porque ya compraste esto. Porque de plano que seguro, ¿sí? Vamos a ver aquí, hay un montón de mensajes. Gracias, señores, por estar conectados en esta noche. Eliezer, parece que te estuviera hablando de otra persona y no de ti. Gracias por ser inspiración para nosotros. Gracias, Eliezer, un abrazo. ¿Cómo saber si es tiempo para dejar mi trabajo con base a un salario seguro para seguir trabajando más duro en mi propio negocio? Pues yo, señores, no recomiendo a nadie dejar su trabajo para hacer su propio negocio. Lo que te recomiendo es dejar de gastar. Eso sí, dejar de gastar en ropa de marca, dejar de gastar en cine, dejar de gastar en carros de lujo, dejar de gastar en viajes a Europa. Es que ya estoy en España, ¿no? De todo modo, deja de gastar en viajes a Europa. Hay quienes dicen, no, no, yo me voy a ir a... ¿Cómo se llama esa isla de Grecia? Porque ya estoy en España, ¿no? De todo modo, te gastas un montón de dinero. Sí, que lo puedes usar en crear un negocio. Entonces, ¿qué les recomiendo? No dejen su empleo. Es un dinero que llega a todos los... A menos que ganen 200 dólares o 300 dólares al mes. O sea, eso no sirve para nada. O 500 dólares al mes. Pero hay personas que ganan 3 mil, 4 mil, 5 mil. Tengo un amigo que yo no tengo idea de qué le pasó en la cabeza, pero hacía 20 mil dólares al mes. Él era gerente financiero de una empresa. Hacía 20 mil dólares al mes y dijo, voy a hacer mi negocio. Nunca en la vida le había hecho negocios. Hizo inversiones por 50 mil dólares que no le sirvieron para nada. Y con esas pruebas dijo, voy a salirme de mi empleo para hacer mi negocio. Fue la peor tontería que pudo ser. 20 mil dólares al mes. Digo, si quieres que me dejen el empleo a mí, dame el empleo a mí que yo lo tomo. Entonces, si tú haces 200, 300 dólares al mes, deja tu empleo y ponte a trabajar en un negocio. Porque en una semana ganas más que eso. Pero si tú estás haciendo 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares al mes en tu empleo, no lo dejes. Mejor haz un negocio y cuando ese negocio empiece a darte más dinero, déjale gastar primero como que se fuera a acabar el mundo. Como que si tuvieras una enfermedad terminal, hay gente que gasta como que si ya se fuera a acabar el mundo mañana, literalmente. Entonces, déjale gastar así y empieza a ahorrar tu dinero, crear un negocio y multiplica eso. Señores, comparten la transmisión, por favor. Hoy estamos llegando a muchas más personas. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos por llegar al episodio 400 del Club de la Mente. 400 libros, es una locura. Muchas veces no he tenido voz para hablar, ni ganas. He estado ocupado, no hay internet, estoy en la selva. Y aún así hacemos la transmisión. ¿Para qué? Para inspirarte, para mostrarte disciplina. Para mostrarte poder. Que tú también lo puedes hacer en tu vida. Con o sin presión de hijos, hay que entreverse, por supuesto que sí. ¿Dónde veo tu historia de tu negocio? Hay un video en YouTube, no sé cómo se llama, la verdad. Ya tengo demasiados, más de 1100 videos en mi canal de YouTube. Pero se llama, no sé, señores. ¿Cómo ganar un millón de dólares? Algo así. Es el video que está al principio de mi canal de YouTube. Enrique, ve a YouTube y busca a Gabriel Blanco, historia de negocios o algo así. Y seguro te va a salir. Saludos. Ha sido un gran mentor para mí que me motivó a iniciar mi éxito. Gracias, Miguel. Eso es lo que más me fascina. Saber que hay un montón de personas que están haciendo transmisiones, que ahora son coaches, que ahora son mentores, que ahora tienen un negocio, que ahora viajan por el mundo. Y todo empezó por una transmisión del Club de la Mente, por uno de nuestros cursos, por uno de nuestros programas, por uno de nuestros eventos. Eso me fascina. Porque para eso hago esto. ¿Sí? ¿No? Para ganar dinero, sí. Para comprar buena ropa, sí. Para poder comprar buena comida, sí. Para poder viajar, sí. Pero a mí no me importa eso. Ustedes ven que yo me la paso aquí todo el día metido trabajando. Cuando viajar, viajo cuando hay que hacer una conferencia. Si no, me lo pasaría aquí. Saludos a Carlitos. Gua, dice, tremendo. Mi primera vez que escucho esto. Está tremendo. Gracias, Carlitos. Un abrazo. Quédate aquí. Son mil libros en mil días. La cosa más loca del mundo la que estamos haciendo. Pero así funciona esto, señores. ¿Dónde puedo mandar a hacer una app? Dice Judith. Esquíralos un mensaje. Si tienes un presupuesto bueno, mándanos un mensaje. Y entonces te hacemos el app, ¿sí? Silvia, ¿a qué hora lees? A la hora que media hora antes de poder empezar a transmitir. Sí, así es. Saludos, Julio. ¿Cómo estás? Más 100 o más. Ya casi 400. Demasiadas agallas. Gracias. Un abrazo. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? No temas cambiar. No temas cambiar. Solo tú conoces tus sueños. Solo tú sabes cómo realizarlos. Logras tus aspiraciones y confías en seguir tus sueños. Nadie va a venir y darte una palmadita y te va a decir, este no logró sus sueños, ¿sí? No va a venir un ángel, un angelito así con un nudito aquí como fuera alcancía y te va a dar unas palmadas en la espalda y te va a decir, pobrecito que no logró su sueño y le vamos a dar un premio de consolación. En la vida no existen premios de consolación, señores, ¿sí? Normalmente cuando tú ibas caminando y querías, estabas en un juego de los 5 años y tirabas y tirabas y fallabas mil veces, tu mamá te daba una paleta y te decía, es un premio de consolación. O en el colegio cuando tú sacabas 6 o 4 de 10 y te iba pésimo y sacabas 4 de una X grandota, el maestro te decía, no, no, pero te vamos a dar 3 puntos de consolación y va a ganar. Ahora, es las peores cosas que te pudieron enseñar en la vida, ¿sí? Las peores cosas que te pudieron enseñar en la vida fue darte una paletita cuando fallaste, fue darte 3 chocolates y 3 puntos extras cuando perdiste la clase y tenías una gran X, ¿sí? Porque la vida no te da premios de consolación, la vida lo único que te da es éxitos o no éxitos, éxitos o no éxitos, ganaste o no ganaste, tuviste resultados o no tuviste resultados, no existe como, ah, te vamos a dar premio de consolación. O como no lo logró, como no logró hacerse millonario, entonces por lo menos le vamos a dar 500 mil dólares, no existe eso, señores. Entonces, todos los días, gánate tu lugar, todos los días con trabajo, con esfuerzo, con valentía, con agallas, gánate tu lugar. Ese es el mensaje de hoy, señores, abraza lo desconocido, el placer de la sorpresa, lo novedoso, atrévete a conocer cosas diferentes en la vida, involúcrate activamente en lo que deseas y vas a ver cómo consigues resultados extraordinarios, pero involúcrate en lo que deseas. Hay personas que quisieran ser millonarios, pero nunca, nunca, nunca buscan un negocio, nunca inician un negocio, nunca aprenden nada. ¿Cómo se pueden ser millonarios si nunca están dispuestos a hacer nada? Personas que quieren bajar de peso, que quieren tener marcado el abdomen o no sé qué y nunca hacen un abdominal. Entonces, ¿cómo lo pueden lograr? No se puede lograr nada que no estés involucrado en eso, como loco involucrado en eso. ¿Sí? Todo lo que tú dejas de prestarle atención desaparece, ¿sí? Si dejas de prestarle atención a tu negocio, desaparece. Si dejas de prestarle atención a tu pareja, desaparece. Si dejas de prestarle atención a tu salud, desaparece. Saludos a toda la gente, pero tomarse un curso de lectura rápida, ¿cómo es para acabar un libro de 24? Por supuesto, Silvia, yo no le doy un libro en 30, 40 minutos, esa es la forma. ¿Y cómo? Con dos cursos de lectura rápida que he tomado. Uno lo terminé, el otro no lo he terminado todavía. Llevo como dos años con él, estoy tan ocupado que ya ni siquiera voy. Pero, sí, el primero si no terminé, leíamos como, yo no sé cuántas palabras por minuto. No importa eso, señores, tú te empiezo a leer y en 30, 40 minutos ya lo terminé. Entonces, después lo comparto con ustedes. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Un abrazo. Qué bueno verte, Sandy. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Gracias, Enrique. Víctor, ¿cómo venciste el miedo al dinero? ¿A qué se refiere con el miedo al dinero? Yo no tengo miedo al dinero. ¿Por qué no tengo miedo al dinero? Porque cuando me lo gasto, me lo disfruto, ¿sí? Entonces, no entiendo. ¿Sabes? La mejor manera, no entiendo esa pregunta. No la entiendo. Muchas veces nos han dicho en la filosofía, en la psicología, en los mentores, en los libros esos que habían antes de desarrollo personal y tal, decían, lo que pasa es que tú tienes un bloqueo que no te impide porque tienes miedo a las otras clases sociales y tal. Olvídate de esas tonterías y empieces a trabajar y así vas a conseguir dinero. Yo nunca le tuve miedo al dinero y nací en familia que mis papás ganaban y ganan hoy en día menos de mil dólares al mes, bueno, más, hoy en día más, pero antes menos de mil, trescientos, doscientos dólares al mes y con eso mantenían a una familia completa. Seguramente hubiese sido una persona con súper miedo al dinero, con súper miedo a las clases sociales, un montón de tonterías. Y dije, no, ¿por qué voy a perder el tiempo en esas tonterías? Yo lo que quiero es construir riqueza, entonces tengo que hacer todo lo necesario para construir riqueza. No voy a perder tiempo en, ay, 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 voy a liberar mi mente de patrones que me bloquean. No tengo tiempo para patrones que me bloquean. Tengo demasiadas cosas por hacer, tengo un mundo por conquistar. No puedo tener patrones que me bloquean, ¿sí? Es como los que ven, cuentan, ¿cómo se llaman? Los que saltan así en la noche cuando están durmiendo. Los que cuentan ovejas. No existen. Estas son imaginarias, ¿sí? Estas son imaginarias. André, ¿cómo estás? Feliz noche. Gracias por el libro, me ha servido mucho, es genuino. Gracias, un abrazo para ti, André. Hola, Cris, ¿cómo estás? Josie y Silvia, se pueden leer libros en menos de una hora. Con la práctica lo lograrás, por supuesto. Señores, muchísimas gracias. Aquí estamos fascinados en esta noche. Sigan compartiendo, por favor, comparte para que lleguemos a más personas. Que lleguemos a 10, a 20, a 40, a 50, a 100, a 10 mil, a un millón, a 10 millones de personas. Eso es lo que quiero en todos los días. Abráza a lo desconocido, ¿sí? Sí. Elimina ese miedo. Elimina ese miedo, porque es indecisión, ¿sí? Es indecisión. Josué dice, somos víctimas de nuestra propia abundancia, dice Josué. ¿Cuál es el tips? Dice Junior. Te repito que veas otra vez la transmisión, si quieres conocer el tip. Son muchos tips los que he montado esta noche. ¿A quién le gustó esta transmisión? Esta transmisión es especial, si digo, no, ¿te ha gustado? Déjame aquí en los comentarios, si me gustó, si me sirvió, si me hizo cambiar alguna forma de pensar. Me hizo despertar en algo, estaba aburrido, por lo menos me entretuve o mejoré algo en mi vida. Pero aquí hay una pregunta muy importante. Somos víctimas de nuestra propia abundancia. ¿A qué te refieres con esa frase? Pues te voy a decir qué analizo yo. Muchísimas veces en la vida pensamos que tenemos abundancia. ¿Cómo? Porque tenemos suficiente para comer. Hay otros que no tienen. 75% del mundo no tiene para comer. 75% del mundo no tiene para taparse. 75% del mundo no tiene para vestirse. Literalmente está desnudo todo el tiempo. ¿Sí? 75% del mundo no tiene zapatos, no tiene ropa, no tiene comida, no tiene techo, no tiene agua. Y todos los días vive con menos de 2 dólares al día. Entonces, como tú tienes 300 dólares al mes y con eso te alcanza para pagar a unas cositas así, te sientes tranquilo. ¿Sí? O 200, o 300, o 500, o 1000, o 3000 dólares. Y con eso vives bien. Tienes computadoras que tienen una manzana en la pantalla. Tienes celulares que también tienen una manzana en la pantalla. Tienes camisas que tienen letras y un animal aquí. Tienes otra camisa que tiene el logo de no sé cuál. Entonces, si eres contento, estás feliz por eso, porque tienes una abundancia. Pero es una abundancia a medios. Si quieres lograr cosas extraordinarias. Y eso te detiene. Y eso te detiene. Eso es lo que yo analizo de esa frase, señores. Necesitamos siempre romper nuestros propios récords. Romper nuestros propios límites. Salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? Me confrontó esta transmisión, dice Enrique, por supuesto. El confrontarnos a nosotros mismos todos los días. Si queremos ser extraordinarios. Nico dice, son las creencias que uno tiene el dinero, como los dichos. Que el dinero es el principio del mal y eliminar eso porque no es cierto. Sí, por supuesto. ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo puedes eliminar ese tipo de creencias? Existen PNL y patrones y mil cosas al respecto de esto. Pero, ¿qué te digo? Lo mejor que yo hago para eliminar los patrones con respecto al miedo es ocuparme de trabajar. ¿Sí? Justo como dice Tomás, hasta que no veo una limusina allá afuera. Entonces, eso es lo más importante, señores. No pensemos en cosas a medias. Nunca te vas a liberar de tus patrones. ¿Sí? Yo tengo una amiga que ella ha sufrido un montón de cosas, como todos en la vida. Yo me considero la persona que más ha sufrido en el mundo. Y conozco a otro y digo, qué tontería, yo no he sufrido nada. ¿Sí? Y esa persona se considera la persona que más ha sufrido en el mundo y no ha sufrido nada. ¿Sí? No ha sufrido ni madres, como dicen los mexicanos. ¿Sí? Entonces, no sabe lo que es el sufrimiento. No sabe lo que es el dolor. Entonces, no se trata de eliminar los miedos, eliminar los patrones, eliminar los bloqueos mentales. Se trata de encontrar por qué estás vagando. ¿Por qué estás vagando en tu vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que te impide ponerte a trabajar y te hace mantenerte en una zona de confort, en un estado mental de estoy bien así? ¿Sí? En un estado mental de... Tengo presión de que no tengo dinero para pagar las cuentas, pero no hago nada. ¿Sí? No hago nada. ¿Qué es lo que me está impidiendo eso? Y muchas veces, lo que nos impide eso, es simplemente la falta de organización mental y la falta de tesón. Anota esa palabra. La falta de tesón para hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que no tienes. Tesón. Agallas. Disposición para hacer que las cosas pasen. Eso es lo que no tienes. No son bloqueos mentales. ¿Sabes qué son los bloqueos mentales? Los argumentos que usan los terapeutas para cobrarte 300 dólares la hora. Los argumentos que usan los expertos en programación para cobrarte 300 dólares por un taller de sesiones mentales. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no funcione. Para nada. Te pueden funcionar. Pero las dos horas que yo voy a una sesión, puedo usarlas en construir un negocio. ¿Sí? Puedo usarlas en llamar a 20 clientes. Puedo usarlas en llamar a 50 clientes. Puedo usarlas en hacer yo una conferencia. Puedo usarlas en hacer yo una terapia. Y generar ganancias. Para mi bolsita. Para esta. Miren, para la bolsita. Puedo usarlas para eso. Entonces, señores, gracias, gracias. Olvida el pasado y concéntrate en el presente. Señoras y señores, compartan esta transmisión, por favor, para llegar a muchas más personas. ¿Quién quiere un libro gratis? ¿Quién quiere un libro gratis? ¿Quién quiere un libro gratis? Compartan la transmisión ahorita mismo y les voy a hacer una pregunta. La primera persona que responda correctamente a la pregunta tiene totalmente gratis uno de mis cinco libros. El libro Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Gallo Borracho, Millonario a los 20, Millonarios en Internet. ¿Cuál de estos libros quieres gratis? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Voy a hacer una pregunta. Y la primera persona tiene un libro totalmente gratis. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo es el episodio 400 del Club de la Mente? Donde voy a mostrar 12 fuentes para ganar dinero en Internet. 12 fuentes para ganar dinero en Internet. ¿Cuándo es el episodio 400 del Club de la Mente? Te pido que vayas aquí y le des clic en el clubdelamente.com. Ahí vas a conocer de el evento que vamos a estar haciendo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México vamos a hacer un evento. Vamos a estar haciendo un evento en la Ciudad de México. Vamos a ver quién responde primero. Y entonces ya puedo decir la fecha. A las 8 de la noche. Mañana. No, no puede ser mañana. El episodio 400, 400 en la Ciudad de México. Voy a estar el 14 de octubre. Flavio, felicitaciones. Tú vas a ganar uno de estos 5 libros gratis. México de EFE va a conocer las 12 maneras de ganar dinero en Internet. Si tú quieres conocer 12 maneras de ganar dinero en Internet, ve a elclubdelamente.com y el 14 de octubre, próximo sábado 14 de octubre a las 8 de la noche, me vas a conocer en vivo, en persona. Me dan la mano, me dan un abrazo, nos tomamos una foto y hacemos el episodio 400 del Club de la Mente. Rompemos récords y te enseño 12 maneras de ganar dinero en Internet. Un abrazo para todos, señoras y señores. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Hasta la próxima.